Pero vamos en esta computadora y listo. Vamos a poner aquí una nueva clase. Hoy estamos a... Clase 19 de marzo. Algebra lineal grupo 3. ¿A ustedes sí les sirven estos apuntes? Sí, señor. ¿Los están guardando? Bueno, entonces. La clase pasada quedamos en esto. Vimos las matrices. Vimos que es un arreglo. Una matriz es un arreglo rectangular de números. Que tiene un tamaño. Primero se dice el número de filas y luego el número de qué. De columnas. Les mostré las maneras de representar matrices. Ah, pero estamos bastante adelantados. Vimos los tipos de matrices. ¿Y quedamos en dónde? Matriz nula. Vimos matriz identidad. Vimos la matriz de 1. Matriz triangular superior. Matriz triangular inferior. Muy bien. Y empezamos a ver las operaciones con matrices. Ah, vimos toda la adición. Vimos toda la adición de matrices hasta el opuesto. Ah, no. Perfecto, muchachos. O sea que nosotros tenemos que empezar es con multiplicación. ¿Sí? Bien. Entonces hoy nos va a rendir. Hoy podemos avanzar bastante. Entonces miren esto. Yo les dejé en esta semana. Aquí los notebooks de Python. Y ayer les dejé como tarea que exploraran. Este de operaciones con matrices. Les voy a dar más o menos un recorrido. Un recorrido por este, por este notebook. Está ahorita mirando si lo podía subir a la, a la web con GitHub. Pero nada que entiendo todavía bien es el funcionamiento de esto. Bueno, acá está. Entonces. Estas tres, estas líneas que están aquí. Pues entonces hay que correrlas, ¿no? Porque todo lo estamos haciendo con la librería Simpy. ¿Existen otras librerías para trabajar matrices? Sí. Está la librería NumPy. No un pato. Para el que quiera de pronto aprender. Aprender desde otra librería. Entonces pueden entrar aquí. Entran a la documentación de NumPy. Esta miren. Documentación. Y ahí puede hacer un trabajo con matrices. Se supone que NumPy. La creó, la creó Python. Para trabajar con matrices de N dimensiones. O sea. Nosotros estamos viendo aquí matrices. Estamos viendo matrices en dos dimensiones. ¿Sí? O sea, tengo un, un, un ancho. Y un alto. ¿Sí? Por decirlo así. Pero imagínese que usted tiene es un. Haga de cuenta un cubo de Rubik. Miren. Por eso este es el logo de NumPy. Haga de cuenta un logo de Rubik. Un cubo de Rubik. Y que en cada uno de estos. ¿Cómo se dice eso? Cubitos. Cubitos que están aquí del cubo de Rubik. Haga de cuenta que. Aristas. No, no, no. Aristas no. O sea, el cubo de Rubik está compuesto de más por otros cubitos. ¿Sí? Haga de cuenta que cada uno de estos cubitos contiene información. Por ejemplo, este tiene un 2. Este tiene un 3. El de allá tiene un 6. Este tiene un 7. ¿Sí? Eso también. Se podría decir que es una matriz. Pero bueno, no se le dice matriz. Sino que se le dice un tensor. Porque ya es de tres dimensiones en adelante. De tres dimensiones en adelante se le llaman tensores. Entonces, ¿que podemos coger dos matrices, dos tensores y sumarlos? Sí, claro. Suma posición. La posición de este. Con la otra posición del otro. Que se puede multiplicar. También se puede multiplicar. O sea, puede hacer operaciones con los tensores. Por ejemplo, para sacar toda la teoría de la relatividad general. Se trabajaron con tensores. Porque eran muchas variables. Bueno. Entonces, hasta ahí vamos, ¿no? Corro esto. Entonces, aquí les voy a explicar una cosita importante. Voy a darles un recorrido. Miren que hay dos formas de definir una matriz en Python. Porque las voy a usar bastante. Una primera forma. Esta ya ustedes la conocían, ¿no? Uno pone matriz. Miren que si yo la acerco aquí, miren. Un poquito así el cursor colaboratorio. Y me dice, bueno. Esta es la forma de definir una matriz. ¿Cómo se define esto? Vimos que para definir una matriz es una lista de qué? De listas. O sea, tengo una lista. Pero a su vez acá tengo otras sublistas. En donde estoy. Cada una de estas sublistas. ¿Qué me está especificando? Cada una de estas sublistas. ¿Qué está diciendo? O sea, una matriz. La función es matriz. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Cuando pongo estos corchetes angulares es porque voy a crear una lista. Pero cada una de estas listas que están adentro, ¿a qué hacen referencia? ¿A cada fila o a cada fila o a cada renglón? ¿Listo? Muy bien. Ahí pongo los renglones. Entonces ya este de ustedes lo conocen. Otra forma de definir una matriz. No sé si se pillaron esta. ¿Sí la vieron esta? A ver, ¿qué entendieron de esta? ¿Cómo la entendieron? Tamaño y luego todos los números. Perfecto. Aquí miren. Hago lo mismo de arriba. Simplemente que aquí digo el tamaño. Esta es 3 por 4. Y aquí pongo siempre una lista con el chorrero de todas las entradas. Pero miren en qué orden se está poniendo. De aquí a acá va la ¿qué? La primera lista. La primera fila. De aquí a acá va la segunda fila. Y de aquí a acá va la tercera lista. O sea, se ponen en orden las filas. O sea, es como una culebrita así, ¿no? Así chin, 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 chin. Así, chin. Luego chin. Y luego chin. Perfecto. Listo. Vimos ya entonces la matriz rectangular. Una matriz rectangular entonces ¿qué es? Una matriz que tiene ¿qué? Diferente número de filas y columnas. Miren la idea. Bien. Miren una cosa chévere de Python que encontré. Y es que yo puedo construir una matriz rectangular aleatoria. ¿Sí? ¿Qué significa que sea aleatoria? Que él viene y se inventa los números. Pone cualquier los números que él quiera. Entonces yo le digo acá a Python. No, invéntese una matriz. Miren. El comando se llama RAM matriz. Cuando yo acerco el cursor aquí. Miren. Así ustedes pueden aprender también más del código. Cuando ustedes acercan el cursor. Miren que se les despliega. Les dice que para definir la RAM matriz. Acá dice que bueno. Que tiene que poner aquí R. Que tiene que poner aquí ¿qué? Renglón. Aquí columna. Miren. Dice R. C. Y acá dice mínimo cero. Máximo noventa y nueve. Semilla. Simetría. Bueno. No sé qué. Se despliega en una mano de opciones. Que uno si se pone a mirar. Uno podría coger una de estas. Y pegarla acá y mirar qué pasa. ¿Sí? Pero pues no lo voy a hacer. Esto lo pueden hacer. Para explorar un poquito más el código. Pero entonces miren. Miren. Lo voy a correr así. Para que se den cuenta de qué pasa. Le voy a quitar esto. Control X. Miren. Y le voy a decir que me construye una matriz cualquiera. De tamaño 3x6. ¿Qué pueden apreciar ustedes ahí? Bueno. Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a pegarle nuevamente el código. Que estaba antes. Pero aquí lo voy a poner menos 10.10. Y lo voy a volver a correr. ¿Qué creen que significa ese menos 10.10? Espérense mejor una coma acá. Ya. ¿Qué creen que significa ese mínimo y ese máximo? Que los valores no pueden pasar a los de 10. Muy bien. Toma valores en ese intervalo. Entonces uno puede inventarse matrices. Ah, bueno. Miren una cosa. Ese RAM matrix. Noten que solo coloca acá números que. Construye las matrices. Pero solo pone números que están en el conjunto de los que. Uno les dice el rango. ¿Enteros? Pero solamente coloca números enteros. No coloca flotantes. Pues eso es chévere. Porque a veces uno necesita hacer operaciones. Y no quiere ponerse. Complicarse con flotantes y toda esa vaina. Bueno. Hasta ahí vamos. Entonces ahí ya les expliqué. RAM matrix. A mí normalmente me gusta usarla como desde menos 5 a 5. ¿Sí? Para hacer cosas así. Para explorar cosas. Acá. Este modulo es solo entre menos 5 y 5. Listo. Una matriz cuadrada. ¿Qué es una matriz cuadrada? Que tiene igual número de filas y de columnas. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Entonces. Así es como la puedo definir. Es una forma sexta. ¿Sí? Poniéndome a mano. Escribiendo cada uno de los renglones. O también la puedo hacer con el de. RAM matrix. Pero simplemente yo le especifico. Miren que aquí solamente le digo que. El número de qué. Si yo le pongo 4. Ya él entiende que si es 4. Renglón. Y no especifique columna. Pues la columna también tiene que ser 4. Entonces él se da cuenta que tiene que ser cuadrada. Y también puedo poner mínimo entre menos 10 y 10. Y corregir. ¿Ok? Esto es lo mismo que haber puesto 4. Coma. ¿Sí? Pero esa es la ventaja que tiene Python. ¿Sí? Que siempre busca. La legibilidad en el código. La facilidad. La todo. Listo. Aquí tenemos la matriz qué. La matriz nula. ¿Sí? ¿Cómo se construye la matriz nula? Ciros. Y aquí le digo qué. El tamaño. Y corre. ¿Sí? Yo también puedo crear una matriz de 0 cuadrada. A ver. ¿Alguien me podría decir cómo puedo crear una matriz de 0 cuadrada? Digamos A igual. ¿Cómo crear una matriz de 0 cuadrada? 0 es 4. Muy bien. Simplemente digo acá que es una matriz de 0. De 0. Y simplemente adentro le pongo el número de filas y columnas que quiero. Por ejemplo, este. Y pongo acá A. Y le doy imprimir. Y ahí está. Cuadrada. No tengo que. No tengo que especificar el número de. De columnas. Ya con que diga 4. Ya se sabe qué es. 4 filas. 4 columnas. ¿Listo? Si me pongo más cómodo. Ya. Entonces. Hasta ahí vamos. ¿No? Ahora sigue aquí la matriz identidad. ¿Qué es la matriz identidad? También podría decir. ¿Cómo la definimos? Que tiene su diagonal 1 y el resto son 0. Muy bien. ¿Qué tiene qué? Que su diagonal ¿qué? Mayor es 1. Principal. Su diagonal principal. Sus entradas son 1. ¿Sí? Y el resto de las entradas 0. No, pero le faltó algo más importante. Adrián, le faltó decir algo más importante de esta matriz. De la identidad. ¿Se da la forma escalonada? Sí, pero falta algo más importante. Si no me dice eso que es importante. No le puedo identificar la diagonal principal. Que es cuadrada. Que tiene que ser cuadrada. Muy bien. Si no llega a ser cuadrada esta matriz. Pues no va a tener su diagonal principal. Solo hablamos de diagonal es principal. Y diagonal secundaria. Cuando la matriz es cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces así como se construye en Python. Como ojo. I. I. O I. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Ahí? Bueno, 3. Y corro. Y me construye una idéntica. Esto es lo que le llamamos nosotros. I sub 3. ¿Sí? No, que yo quiera una I sub 4. Pues se le tiene. Ponga I4 y listo. Corre. Y ahí sería una 4 por 4. Con su diagonal principal de 1. ¿Listo? Esta matriz va a jugar un papel muy importante. Ahorita se van a dar. Tenemos la matriz de 1. ¿Sí? Es una matriz que se construye. Colocando solo unos. Yo la puedo construir aquí del tamaño que yo quiera. ¿Sí? Miren que yo puedo poner aquí 1, 3. ¿Y pues qué hace? Pues me construye una matriz de unos. ¿Pero qué? Cuadrada. ¿Listo? Todo esto sí lo exploraron. Esta se llamó la matriz ¿Qué? Triangular superior. ¿Sí? Que es una matriz triangular superior. Que es cuadrada. Tiene su diagonal aquí principal. Pero la parte inferior de la diagonal principal. Todas son ceros. Ojo. Si dice superior. ¿Sí? Si dice acá superior. Es la parte inferior la que tiene ceros. ¿Sí quedó claro eso? Y tiene que ser cuadrada. La matriz triangular inferior. También tiene que ser cuadrada. Reconozco su diagonal principal. ¿Sí? Pero como dice acá inferior. ¿Sí? Es la parte superior la que tiene ¿Qué? Sus entradas solo 0. ¿Listo? Y se me olvidó comentarles la vez pasada. De hablarles de una matriz que se llama matriz diagonal. ¿Sí? Una matriz diagonal es una matriz que tiene en su diagonal principal. Entradas diferentes de 0. ¿Sí? Y las demás son 0. ¿Sí? Se podría decir que una matriz diagonal es ¿Qué? Es a la vez ¿Qué? Triangular superior ¿Y qué? E inferior. Es triangular superior e inferior al mismo tiempo. Esa es una matriz diagonal. ¿Sí? Miren otra cosa interesante. Bueno. Una forma de definirla en Python es poniéndose matriz. Y con la manito ir escribiendo cada una de las filas. Y cada una de las columnas. Pero hay una forma más fácil de hacerla en Python. Como ya se sabe que es una matriz cuadrada. Pues yo le puedo decir a Python acá. Le doy solamente los elementos que van a ir en la diagonal. O sea pongo di a g. Y le doy los elementos que van en la diagonal. Y él automáticamente la construye. Miren. Como les di 4. Pues ya sabe que tiene que ser ¿Qué? 4 por g. 4 por 4. ¿Sí o no? Si le pongo solamente 3. Pues las 3 por 3. Y así. Sucesivamente. Listo. Bueno. Aquí les mostré algunos métodos. ¿Sí? Funciones y métodos sobre matrices. Yo les expliqué la diferencia que hay entre un método y una función en Python. No. ¿No les he explicado? ¿Cómo les explico eso? Miren. ¿Entre qué y qué? ¿Entre función y método en Python? ¿Qué diferencia hay entre esas dos? Sí señor. Ya lo explico. ¿Ya lo expliqué? Al principio de la clase. O no sé si eso fue en cálculo que lo explico. Pero. Bueno. Que yo puedo. Si digamos yo hago esto. Si yo pongo. ¿Qué me invento acá? Si yo pongo por ejemplo. Matriz. Acá. Y pongo 1,2,3. Corro esto. ¿Será que así lo imprimen? Bueno. Ahí está. ¿Sí? Esa es una función para crear una matriz. ¿Sí? Pero. Cuando yo le pongo un punto. Por ejemplo. O no. Hagámoslo diferente. Esa es una función. Hagamos otra. Voy a hacer algo como esto. Voy a poner esto. El ejemplo que les di a ellos en. En cálculo. Pongo simplify. Simplificar. 3 por x más 5x más 3. ¿Sí? Si yo le pongo esto en Python. Simplificar. Esta es una función. Pero ella también puede funcionar como método. ¿Cómo sería como método? Pongo aquí el objeto. Pongo acá el objeto. ¿Sí? Y le pongo acá. Simplify. Miren. Cuando yo le pongo punto algo. Lo estoy usando. Es como método. Entonces aquí estoy usando esto. Pero es como método. Por ejemplo. El simplify se puede usar como función y como método. Siempre que pongan punto algo. Eso se llama en Python un método. ¿Listo? Yo puedo poner. Miren. Hay un método. Por ejemplo. Para sustituir. La sustitución es un método. No es una función. Por ejemplo. Yo le pongo subs. Substituir. Sustituir la x. Coma por el 2. Corre. 19. ¿Sí? Y puedo seguir haciendo. Punto. Y ahora que me haga qué. No sé. Punto. Miren esto. Sustituir la x por pi. ¿Sí? Miren. Sustituir la x por pi. Me va a dar eso. Y además yo le pongo. Le puedo decir aquí. Otro método. Este se llama el método de eval. No sé si lo conocían. Eval f. Acá le puedo decir con cuántos decimales. Quiero que me entregue eso. No. Yo lo quiero con tres decimales. Yo le pongo un tres. Corre. Entonces miren. Ahí hice dos métodos. Con tres cifras significativas. O le puedo poner 100. Ahí están las 100. ¿Sí? Entonces miren. Cogí la expresión. Le apliqué un método. Miren lo chévere de los métodos. Que con un punto ya se van haciendo las funciones. Entonces. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Coge. Siempre lo coge de derecha a qué. De izquierda a qué. A derecha. Primero aplica a qué. Python primero aplica este método. Y luego aplica el otro método. Así funcionan los métodos con los zumbarios. Entonces esa es la ventaja de los métodos. ¿Sí? Le simplifican a uno la escritura. Y bueno. Y también hay una diferencia en el fondo en la programación. Pero no los voy a confundir con esa. Con eso. ¿Vale? Yo creo que ahí ya me entendieron. Bueno. Le voy a dar a esto borrar. Toma. Ahora no los puedo borrar. Ya. Listo. Bien. Entonces. Hay un método en Python. Que se llama el método punto shape. Shape traduce algo así como forma. La traducción de esto es. Forma. Entonces. Cuando yo le pongo punto shape. Entonces. Él me dice qué. ¿Qué me está diciendo aquí? Tres, cuatro. ¿Qué es esa cosa? El tamaño. El tamaño. ¿Y en qué orden me lo está escribiendo? Que también es importante. Columna. Muy bien. Columna. Y luego me dice que. La fila. ¿Yo dónde estoy trabajando? Ah, sí. Está guardando. Es que miren muchachos. Hoy estaba antes de. ¿Por qué entré tarde a la clase? Porque realmente me puse. Aquí a mirar. Les quería mostrar una cosa. Uno puede crear una. Hay una página. Yo les hablé a ustedes de GitHub. ¿No? ¿No? Es que ahora todo el mundo está subiendo. Sus clases a GitHub. Esa es como la goma. Es como un repositorio de artículos. Esta página. Entonces. Ahí está mi página. Miren. Entonces yo quiero crear aquí. Quedan todos publicados en la web. Entonces alguien entra aquí. Por ejemplo. A leer la línea. Aquí. Entonces la idea es pasar todos mis cursos a GitHub. Entonces queda esto compartido en la. En la red. Para que cualquier persona lo pueda ver. Si quieren abran una cuenta acá. Y creen. Y guardan sus documentos. Van guardando sus. Sus. Las cosas que hagan. Uno le da aquí. Es que todavía no le da. Es que estaba tratando de entender esta vaina. Creo que uno le da acá. ¿No cargó o sí? Ah sí. Miren ahí cargó. Entonces miren como cargó. Queda subido a la red. Y aquí. Uno le puede decir. Abrir con colapso. ¿Sí? O alguien le podría. Lo podría simplemente. Clonar. Lo clona. Y lo guarda. Así no lo dañan. Eh. También que se puede hacer. Se puede ver trabajo de otras personas. Por ejemplo. Aquí. Por ejemplo. Anoche vi un trabajo de alguien. ¿Sí? ¿Dónde están los favoritos? Ya de tanto supongo. Aquí ya no. Mira. Anoche vi un trabajo. Por ejemplo. De esta persona. Y todo lo tiene en GitHub. Este gatico significa que está en GitHub. Entonces uno puede ir y mirar. Digamos. Esta persona. ¿Cómo? 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 No entra. Mire. Y tiene todo. Y aquí aparece. Este gatico significa que él tiene esto en GitHub. Y uno puede coger esto que él tiene aquí. Y le puede. Lo puede clonar. Y lo guarda en la página de GitHub. Uno puede clonar esto. Con esta dirección. Y eso era lo que estaba mirando. Pero bueno. Después les explico eso. ¿En dónde estábamos nosotros? Ahí se me cerró. Se me cerró por estar aquí en otras páginas. ¿Dónde lo tenía abierto? Ah, no. Aquí está. Bueno. Listo. Entonces es para ver la forma. Hay algo que se llama la indexación. En programación indexar significa acceder a un elemento. De una secuencia o algo que uno tenga. Puede ser una lista o en fin. Pues las matrices. Me puse a averiguar. Las matrices también se pueden indexar. Entonces, por ejemplo. Yo quiero extraer el elemento que se encuentra en la fila ¿qué? En la fila 2. ¿Sí? ¿Ya reconoceron la fila 2? A ver. Fila 2, columna 4. ¿Cuál es ese elemento? Fila 2. 1, 2. Columna 4. 1, 2, 3, 4. Es el 9, ¿no? Pues la manera de indexar, de llegar a ese elemento, es colocándole A matriz. Listo. Y le pongo A y entre corchetes miren lo que pongo. 1, ¿qué? 1, 3. ¿1 por qué? ¿Alguien podría decir por qué 1? ¿Y por qué 3? Si era fila 2, columna 4. Porque empieza a contarte desde el 0. Muy bien. Python empieza a indexar desde el 0. Son varios los programas que empiezan a indexar desde el 0. Por ejemplo, creo que. ¿Qué programa? ¿Usted hace el trabajo C++, no? Programación muy poco, profe. Por ejemplo, C++ no lo hace desde el 0. Eso va de acuerdo al programa. Hay programas que empiezan desde 0. Hay unos que empiezan desde 1. Sí, personas que programan dicen que es mejor que empiezan desde 0. ¿Sí? Que les parece más cómodo. No sé, yo no soy el súper programador, no sé. Pero bueno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que como ella, como esta es la columna, para él esta es la fila 0. Y esta es la fila 1. Les toca ponerle 1, y luego la columna. Entonces también entrar en las columnas con 0. 0, 1, 2, 3. Les toca ponerle 1, 3 y da 9. ¿Listo? Bien. Forma 2. Otra forma de llegar a ese elemento es poniéndole solamente a 7. Si se pillaron esto, miren. ¿Alguien me podría decir qué pasó? ¿Cómo lo entendió? Ahí. Ahí esa es la posición. O sea, pues, contando desde 0, o sea, la posición 5. 1, la 4, 6, la 2, y así. Entonces la posición 7 se refiere al 9. Perfecto. Muy bien. O sea, además Python, cuando uno le construye una matriz, él coge esto y lo organiza también. Miren, este es el 0. Uno siempre empieza así, como cuando ustedes me lo dictan. Miren, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si quiero imprimir el 3, entonces, ¿qué tendría que poner acá? A ver, alguien que me diga. ¿El qué? ¿El qué? 11. El 11. ¿Sí o no? Miren, si pongo 11. Imprima, imprime 3. ¿Listo? Pero no, ¿cuál era el que teníamos? 7. Miren que esto va acorde. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que esto va acorde con esta forma en la que se define la matriz acá. Arriba. ¿Se acuerdan que yo les expliqué esta parte? Que se puede definir así. Pues, este está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Bueno. ¿Sí lo vieron? Sí. Bueno, estoy haciendo ahí un repasito de todo esto. Bien. ¿Qué más se puede hacer? En Python ustedes pueden... Ah, bueno, miren esto. Python también tiene otra cosa y es que él también indexa con números negativos. ¿Ok? A ver, ¿alguien entendió por qué al poner A menos 5 dio 9? Creo que está contando el inverso, profe. ¿Por qué? Python también. O sea, así como esto se indexa. Python también indexa con negativos. O sea, si esto es 0, 1, 2, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues yo también puedo empezar del último hacia arriba. Pero empieza con números negativos. Y ya no le pone 0. Importante eso. Python cuando indexa al contrario, ya no empieza desde 0. Empieza desde menos 1. O sea, que este sería en la posición menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y la posición menos 5. ¿Vamos bien? ¿Todos bien o están aburridos? ¿Están muy aburridos? Bueno, ahí vamos bien. Listo, entonces. Entonces ya les enseñé cómo indexar, cómo acceder a un elemento de la matriz. Ahora. Bueno, aquí están repasando, aquí están repasando cositas para cuando vean el curso de programación de los tres. Ahora acá. Miren esto. Tengo la matriz A. Y yo quiero acceder a una columna. Quiero que me imprima una columna. Entonces yo le puedo poner A.col y aquí 1. Porque al ponerle 1 imprimió 4, 5, 5. ¿No tenía que imprimir 5, 1, 1? No, porque como Python cuenta desde 0. Muy bien, como cuenta desde 0. Y bueno, y si ahora esto. Y si le pongo menos 3, ¿qué me va a mostrar? Si le pongo A.col menos 3. La misma fila. La misma porque cuenta index ahora es de manera contraria. O sea que se supone que tiene que imprimir la misma. Perfecto. Muy bien. Ya se están volviendo una fila. Pero no voy a dejarle aquí. ¿Alguno de ustedes, alguno de los que está aquí tomó el curso de Python? ¿Con Rosen, pero conmigo no? ¿Ninguno? Yo hubiera querido, pero es que los cupos se acabaron rápido. Y eso se acabó rápido. A los 15 minutos que salió. A los 15 minutos ya no habían cupos. Bueno. Uno más o menos, si uno toma un curso de Python así básico, un curso lo más sencillito, pues a uno le abre la mente todo esto. Uno ya empieza a entender cómo la logra. Bueno, miren esto. Para una fila también. Ah, está la matriz. Ah, y aplico el método. A.row y dos. Cero, uno, dos. O sea. Cero, uno, dos. La fila dos. Entonces, uno, cinco, uno, tres. ¿Listo? Y le doy correr. Esperen, yo quería hacer aquí algo. ¿Qué pasa si multiplico esto por dos? Fila dos. Más tres veces la fila. ¿Se acuerdan lo que hacíamos? ¿Por qué no usamos esto? ¿Por qué no usamos esto cuando estábamos haciendo Gauss-Jordan? ¿Por qué? Bueno, se los dejo ahí de tarde. Ah, no. ¿Cómo era? Fila dos. Más tres veces. ¿La fila qué? Supongamos que vamos a hacerle Gauss-Jordan a esto, ¿sí? Vamos a quitar. Este. Más tres veces. ¿La fila qué? La fila. Uno. ¿Nos hicieron esa pregunta? No. No, esos chinos no exploraron esto como era. Y aquí vamos a poner A. Por RERME. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no modificó qué? No cambió nada. No cambió nada. No cambió la matriz. Muy bien. Eso, muchachos, sin programación tiene un nombre. Se estaría diciendo que este método, el ROW2, sería un método que no es mutante. O sea, no muta, no cambia la matriz. O como no cambiaba la matriz, por eso fue que no usamos esto. Ustedes dirán, no, pero ese profesor, ¿por qué nos puso esa vaina si había una cosa para colocar la fila? ¿Sí? Pero no sirve, pero no sirve porque no me he mutado a la matriz, no la he cambiado. Entonces, por eso no lo usé. Pero bueno, ahí aprendemos cosas. Listo. Entonces, corro esto. Y muestro la fila 2. De la misma forma, ROW es para fila, COL es para, ah no, ya les expliqué la columna, ¿cierto? Y COL es para COL. Listo. Ah, otra pregunta. ¿Qué pasa si acá pongo menos 1? ¿Qué imprime? La misma fila. La misma. La misma, porque sería indexarlo de abajo hacia arriba. ¿Listo? Bien. 0, 1, 2. Ya, pero quería ir a la 2. No ganemos esto. Bueno. Otra cosa que se puede hacer es eliminar una qué? Una columna de la matriz. Entonces, digamos, tengo la matriz acá. Y yo le digo COL, raya al piso. La función es así, COL, raya al piso del 0. Aquí, ¿cuál se eliminaría? La primera. Se elimina la primera. La primera columna. Entonces queda solo esto de aquí para acá. Corro y mírenlo ahí. Entonces ya saben cómo eliminar. Esto sí sería un qué? Esto sí sería un método qué? Un método que muta. ¿Sí? Ese es un método mutador. ¿Por qué? Porque cuando imprimo A, me la está qué? Me la está cambiando. Hay métodos, muchachos. Hay métodos que cambian y luego devuelven otra cosa. Esos métodos se llaman métodos híbridos en Python. ¿Sí? Que eliminan algo y le muestra, y le entrega otra cosa, y le entrega también algo. O sea, le entrega un resultado y además modifica lo anterior. Se llama métodos híbridos. Pero bueno, no les voy a explicar eso acá. Lo ven después de programación. También se puede eliminar una qué? También se puede eliminar una fila. Miren, como pueden ver. Aquí le pongo dos. Entonces, ¿cuál elimina? Si le pongo acá un dos, ¿cuál le va a eliminar? ¿En una palabra? ¿La tres? Sí, bueno, sí. Oh, no, porque dije en una palabra. La tres, ahí van dos palabras. ¿Dos sería la qué? Última, ¿no? Bueno, al mismo. Listo. Entonces, ahí está. También podemos hacer una cosa. Así como se puede eliminar, pues también yo puedo agregar. Hay algo que se llama la inserción. Yo puedo insertar una columna a una matriz. Entonces, por ejemplo, tengo la matriz C igual a 1, 2, 3. Y quiero insertarla, pero que quede como la segunda columna. Miren ahí, quiero que quede como la segunda columna. Ojo ahí. Entonces, yo defino la matriz A. Tengo que definir la columna como una matriz que quiero insertar. Miren cómo definí aquí la columna. Miren lo que dice. Miren lo que dice. 3,1. ¿Qué significa eso? Tamaño. El tamaño. Están tocando todo. 3,1. ¿Qué significará? El tamaño, ¿no? Y aquí lo pongo como una lista. Fíjense que esta forma es más cómoda. Si yo no hubiera querido usar esa que me hubiera tocado hacer para definirse, ¿de qué otra forma lo hubiera podido haber hecho? Me hubiera tocado poner aquí matriz, ¿cierto? Abro paréntesis, cierro paréntesis. Una lista. Una lista para quién? ¿Para cada término? Para cada uno. O sea, me hubiera tocado uno, un lista para uno, coma. Lista para dos, coma. Lista para tres. No. Se demora un número. ¿Qué significará? ¿Qué significará? Lista para dos, coma. 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 Gracias. ¿Vamos bien? Listo. Borro esto acá. Espero que vayamos bien todos. Prácticamente esta parte que les estoy enseñando. Está muy ligada al curso de programación que van a ver. Todos estos temas los van a ver. Tranquilo. Más a fondo. Esto de insertar. Esto de indexar. Cosas como esas. Les van a ver. Empezando porque el profesor de programación me pidió los. Los que. Nos pidió todos los temas que veíamos en el curso de Python. Y él lo está usando. Está usando pues. Lo que más o menos teníamos ya elaborado en el grupo. Con el grupo. Investigación. Entonces. Él dice que va a enfocar la programación con Python. Bueno. Pero miren esto. ¿Qué entendieron de este código que está acá? A.callinsert1,c. ¿Cómo lo entendieron? Yo quería insertar c como la columna 2. ¿Sí? Entonces. ¿Qué pasó? Le ponemos simplemente que. La posición. Le quitamos 1. ¿Sí? Porque. Acuérdense que Python empieza a indexar desde 0. Entonces le ponemos en la 1. Y aquí le coloco la que. La matriz que deseo insertar. Y le doy correo. Pero. Noten esto. Hay que ponerle un nuevo nombre. ¿Sí? A se ve modificada. Y A la guardo en D. Y luego le digo que imprima D. ¿Sí? Miren que yo hice esto. Yo le quité. Miren. Vamos a hacerte un experimento. Quitemos esto. Yo hice esto. Miren lo que pasa. E imprimo. ¿Sí? ¿Sí le insertó? Bueno. Ah. Sí le insertó. Ah. Sí. Es un método que. Que muta. ¿No? O sea. Yo le puedo decir aquí. Que me entreguen nuevamente. Miremos a ver si muta. Ah. No. Miren lo que pasó. ¿Qué pasó ahí? Noten que la matriz A no se vio que. Ah. Fue todo. La matriz A. Es un método híbrido. Miren. Eso se llama método híbrido. Porque él solito devuelve. Ah. No. Mentiras. Este es un método que devuelve. Más no cambia. Qué pena. Esto no es híbrido. Él devuelve algo. Miren. Me devuelve. ¿Cómo quedaría? Pero cuando yo le digo. Venga. ¿Y qué pasó con A? Ah. Ah. Yo se la. Devuelve el original. ¿No? Ah. Sí. Muy bien. Devuelve el original. No la cambió. No lo mutó. Esas cositas hay que darse cuenta. Esas son. Cositas minuciosas. Pero que van ligadas a la programación. Pero bueno. Ahí. Ahí yo creo que ahí más o menos van a entender. Van a entender el asunto. Entonces. Por eso yo tuve que darle a esto. Que un nombre. Por eso lo llamé D. ¿Sí? Para que eso. Para que esto que me devolvía. Quedara guardado. Es D. Y ahora sí imprimo D. Porque este es un método. Que no muta la matriz. Devuelve. Pero no muta. ¿Listo? Bueno. Vámonos para la inserción. La inserción. La misma cosa. No se pone. No se pone. Col insert. Sino. Row insert. También se define una nueva matriz D. Pasa lo mismo que la anterior. Y si yo quiero por ejemplo. Esta fila. Aquí definí una matriz fila. Miren. Una lista. Y a la lista. Le puse adentro solamente una fila. Aquí sí es fácil. Y entonces le puse. Como la quería. En la fila 3. ¿Sí? Fila 3. Entonces. Le puse aquí en 2. Y aquí la fila que quería insertar. Y corre. Y ahí está. ¿Listo? Ahora viene algo muy importante. Miren muchachos. Esta parte de aquí. Si prestenle mucha atención. Esto porque. Si me da miedo. Yo esto. Ayer lo arreglé. Y hoy otra vez se dañó. Es que este código. La aquí. El problema es que tiene que quedar todo pegadito. No puede quedar ningún espacio. Entonces. Miren. Miren lo que voy a hacer. Nosotros también podemos. Voy a borrar esto. Esta parte es importante muchachos. Esto lo van a hacer. Si ustedes van a. Van a trabajar con Python. De aquí en adelante. Van a hacer cosas. Yo sé que ustedes son algo. Pero no es duro en Python. Esa es la idea. Y les toca como ingenieros. ¿Se han visto las opciones de trabajo? Se necesita ingeniero químico. Pero que sepa programar en Python. Se necesita ingeniero. ¿Qué? Industrial. Pero que sepa Python. Ahora todos están pidiendo los trabajos que sepan Python. Porque todos lo están haciendo desde acá. Entonces miren esto. Voy a coger esta matriz que está acá. La matriz A. Y voy a de ahí. Voy a extraer la matriz 4, 6, 5, 8. ¿Si la ven? ¿Dónde ven la 4, 5, 7? 4, 6, 5, 8. ¿Ya la vieron? Traten de mirar en esta matriz. ¿No la ven? En la mitad. En la mitad de arriba. Está aquí en la mitad, ¿cierto? Aquí arriba. Muy bien. Entonces les voy a explicar una cosa que se llama. Esto se llama como. En programación lo llaman slicing. Slicing. ¿Si? Slicing significa algo así como. Lo que pasa es que esto es como cortes. Rebanar. Significa como rebanar, cortar. ¿Si? Como cuando usted coge algún limón y lo corta. Eso es un slicing. Es slicing. Un corte. Entonces lo que yo voy a hacer es un corte acá a la matriz. ¿Pero cómo vamos a hacer el corte? Voy a cortar aquí por arriba, ¿cierto? Miren por aquí. Voy a cortar también por aquí abajo. Voy a cortar después así. Y voy a cortar después así. ¿Si vamos bien o no? O sea que ¿Cuántas líneas necesito para hacer el corte? Para cortar esto ¿Cuántas líneas se necesitan? ¿Una? ¿Qué? Una por arriba. Dos por abajo. Tres por este lado. Cuatro. Entonces miren como se hace es un pay. Tengo. Defino la matriz A. Pongo A. Y lo mismo. Abrimos aquí. Este. Este. Y entonces miren lo que voy a hacer. Como yo quiero cortar. Como yo quiero cortar. Que me aparezca esta. ¿Si? O sea que me aparezca hasta el 5, 8. Desde el 4, 6. ¿Si? Como quiero que primero esté el 4, 6. Esa es la fila ¿Qué? 4, 6. ¿En qué fila está? No. Cero. En la cero. Entonces pongo cero. Dos puntos. Y ahora digo hasta dónde va a ir el corte. ¿Hasta dónde va a ir el corte? ¿Hasta la fila 1? Hasta la fila 1. Pero miren lo que pasa. Python. Python. Si usted le dice que el corte va hasta la fila 1. Él corta hasta la anterior. O sea uno tiene que irse un poquito más allá. O sea si yo quiero que el corte le haga hasta la 1. Le pongo aquí más bien que vaya hasta la ¿Qué? Dos. Dos. Hasta la 2. ¿Si me entienden? O sea él no incluye. El número que pongo aquí. Ese no lo incluye. Hasta ahí no lleva el corte. Lo lleva hasta 1 menos. ¿Vamos bien? Ahora le pongo una coma. Y ahora voy a cortar la columna. Las columnas de dónde a dónde las quiero ahora. Desde la columna ¿Qué? Uno. Dos puntos. Hasta la columna ¿Qué? Tres ¿No? Cero. Uno. Dos. Muy bien. Como no va a incluir esto. Entonces le pongo tres. Para que incluya. Para que la haga hasta la anterior. ¿Listo? Y miren voy a imprimir. Corramos. Y miren lo que ocurre. Ahora miren esto. Voy a poner que me imprima A. Vamos a ver qué pasó con A. ¿Lo muto? No. No, ¿cierto? Y si le pongo acá por dos. Se multiplicaron todas las entradas ¿Por qué? Por dos. Y si le digo que me imprima A. Sigue siendo la misma ¿No? No lo muto. Bueno. Bien. Bueno. Entonces hasta ahí vamos. Cero. Dos. Uno. Tres. Ahora vamos a ver si me entendieron. ¿Qué pasa si quiero. No quiero el cuatro. Seis. Cinco. Ocho. Quiero esta esquina de acá. Quiero ocho. Nueve. Uno. Tres. A ver. ¿Quién me ayuda? A ver. Miremos a ver quién está por ahí atento. Samuel. Samuel. ¿Qué haríamos? Quiero imprimir el ocho. Nueve. Tres. Bueno. Se coge la fila uno. La pongo acá uno. Sí. Uno. Dos puntos. Y la. Y la dos. Dos. Porque ahí ya no hay más. Dos. O la. O pongo tres. No sé. Pues. Primero con dos. Luego. La dos. ¿Dos? Columna dos. Sí. Y la. Y la tres. Creo. ¿Tres? Sí. Vamos a ver si va a imprimir. Ocho. Nueve. Tres. Ocho. Ah. Entonces. Te voy a poner. En la. En vez del dos. Pongo el tres. Y en la del tres. Pongo el cuatro. Perfecto. Muy bien. Aunque. Aunque uno. Se esté saliendo. Uno piensa que se está saliendo. Pero no estoy. Ahora miren lo que les voy a escribir. Miren lo que les voy a explicar. Qué pasa. Miren. Voy a quitar este tres. Y voy a quitar este cuatro. Y voy a correr. Sí. Lo hice también. Entonces. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Ahí detectaría como si fuera como hasta el final de la matriz. Perfecto. Cuando no lo pongo. Se va hasta acá. Hasta el final. ¿Sí? Bueno. Listo. Ahora hagamos este. Quiero que me impriman cinco cuatro. Este de aquí. Cinco cuatro uno cinco. Cinco cuatro uno cinco. A ver. Escojamos a alguien. Que esté atento. Nicolás Vega. Nicolás. Empezó la sesión de espiritismo. Profe. ¿Me estás hablando? Sí. Qué pena. Profe. Es que fui al baño un momento. Ah. Qué pena. No. Voy a imprimir cinco cuatro uno cinco. ¿Cómo hace? Este de aquí. Pues toca. Tocó cortarlo. Primero por arriba. Sí. Entonces. De la cero hasta la dos. La cero hasta la qué? Hasta la dos. Hasta la dos. Listo. ¿Y luego? ¿Y luego? Y luego de la cero hasta la dos también. ¿Hasta la dos también? Ojalá. Corremos. Muy bien. Quiere decir que vas al baño pero estás escuchando la clase. Perfecto. Profe. ¿Y ahí se puede dejar los dos puntos al principio? Sin lo del primero. Muy bien. Eso era lo que quería. Quitemos ahora esto a cero. Corro. Y también. O sea, cuando no lo especifico. Pues ya se entiende. Entonces, a ver, mire. Quiero esta. Quiero 5, 4, 6, 7, 1, 5, 8, 9. Esta parte es todo esto. ¿Sí? Las dos primeras filas en una matriz. ¿Qué hago? Ahí, profe, sería 0, 2 puntos, coma, 1, 2 puntos. Porque es hasta el final de la matriz. O sea, pongo acá que cero. No, pero no queremos usar el cero. No quiero poner ceros por ningún lado. Prohibido usar el cero. Hagan de cuenta que la tecla del cero se da aquí en el computador. ¿Día 5? Se dejaba así. Es 5, 4, 6, 7, 1, 5, 8, 9. Entonces, sería menos 2, menos 3. Quiero esto. Voy de aquí hasta acá. Yo creo que puede ser menos 2, 2 puntos, coma, menos 3, 2 puntos. Bueno, vamos a hacer la que dice... ¿Cómo es? ¿Menos 2? ¿Menos 2? ¿Dos puntos? Sí. Coma, menos 3. Ah, sí. Sí, señor. Ah, sí, es cierto. No. Entonces, no, 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 no. Profesor, ¿no se puede solazar 2 puntos, coma 2 puntos? O sea, ¿qué poco? Quito. Ustedes me dicen que escribo. Yo solamente quiero que me imprima esta parte. aquí pongo dos puntos y en el otro lo ahorro el 2 y en el otro lo ahorro el 2 ¿imprimo esto? a ver ahí me imprime la misma matriz en la segunda posición se pone hasta 3 aquí le pongo un 3 no, en la otra aquí, un 3 ¿sí? no, no, no a la derecha exacto porro no sería menos 2 sería primero el 3 yo quiero este yo quiero 5, 4, 6, 7 no, yo creo que en vez de 3 son 4 menos 4 menos 4 acá pero no, era 1 mayor o sea, se refiere a que si hay 4 columnas y 3 filas entonces en la parte de columnas si queremos coger 2 pondríamos el 3 o sea, uno más arriba sí, por eso yo diría que 4 porque se quiere hasta la 4 o sea, se estaría hasta la quinta y en columnas pues si se cogen todas entonces no habría problema eso en columnas se escogen todas entonces esto queda así y de filas ¿cómo sería? no le pongo acá porque ya se sabe que es desde el comienzo y le pongo aquí que se vaya hasta hasta 3 0, 1, 0 acuérdate que me indexa desde 0 ah, ok, ok 0, 1, ¿qué? 2 2 sí, mire aquí le estoy diciendo como no le puse nada significa que hágalo desde el comienzo aquí le estoy diciendo que se vaya hasta la 2 pero acuérdense que no va hasta la 2 sino una antes ¿sí? y aquí al ponerle así le estoy diciendo hágalo todo entonces ahora sí corro parece fácil pero a veces esto hay que practicar a mí también me costó yo empezaba a mover a cambiar números y yo no entendía qué pasaba pero ya después lo logré entender ¿listo? bueno, ahora una cosa quiero solamente imprimir la segunda fila ahí podríamos cambiar antes del 2 1 1 o sea, quiero quiero una matriz en donde solo me aparezca la segunda fila bueno, alguien podría decir pues a punto que a punto row ¿cierto? a punto row y pone 2 y listo ¿cierto? así digo 2 no se tenía que poner 1, 1, ¿no? mire alguien dice 1 ahí está quiero hacer eso pero con rebanadas esto mismo 1, 5, 8, 9 1, 5, 8, 9 ¿cómo sería? pues lo que tenemos ahí que solo está el 2 sería cambiarlo a 1 o sea antes de los 2 no, no, no o sea dejar el 2 dejar aquí el 1 dejo acá el 2 exacto no sé ¿sí? y luego y todo listo corramos muy bien ahora miren les voy a enseñar otra manera más fácil yo también puedo hacer esto borro esto y aquí pongo 1 miren voy a darle correr también ¿cuál es la moraleja? ¿cuál es la moraleja del código? ok toma toda la fila 1 y todas las pequeñas muy bien que cuando yo no le pongo los dos puntos y le dejo solamente un número pues él dice pues tomemos solo la fila 1 y estos dos puntos significa que haga el corte de todo y esto se les hace conocido este último si se les hace conocido ¿a qué se les hace conocido? esto último ¿a qué se les parece? esto lo han usado bastante ah pero ustedes no usaron Python para verificar el taller yo sí pero no me acuerdo pues esto era lo que hacíamos en Gauss Jordan para acceder a una fila ¿te acuerdas que decíamos esta más que más dos veces la fila que más dos veces la fila ¿te acuerdan? más dos veces la fila 1 sería la fila 3 y esto lo guardábamos en la fila ¿ya te acuerdas Paula? sí ya este código que usábamos pues simplemente eran rebanadas que teníamos ahí ¿sí? pero bueno listo entonces ya vimos eso ahora entonces también uno puede unir matrices horizontalmente y puede unir matrices verticalmente entonces miren ¿cómo se unen matrices? por ejemplo tengo la matriz A y la matriz B y yo las quiero pegar así tal cual como están horizontalmente quiero hacer esto unirlas así entonces miren cómo se hace se hace de dos formas aquí defino la matriz A y aquí definí la matriz B la pueden hacer con un método que es A.row join unir con B ¿sí? entonces miren dónde quedó la matriz A aquí 4, 6, 5, 8 miren este pedacito y aquí nos quedó la matriz B eso es unirlas horizontalmente pero también hay otra forma la puedo puedo usar esta función construir una matriz C que llamo C y pongo matriz punto este H significa horizontal y stack en inglés ¿qué significará stack en inglés? control C control C stack significa fila no entonces no es con la S es solo stack stack significa adherirme por eso es que usan mucho el inglés para la programación es que es muy fácil stack entonces este HS viene de horizontal ¿sí? y este stack viene de unir entonces horizontal stack A, B y aquí las pongo en el orden que las quiero unir ¿ya? ¿bien? ¿cuál es mejor? ¿el método o la función? bueno aquí miren hay otra esto esto ya está bien quiero unir estas matrices pero verticalmente o sea quiero poner A arriba y B abajo entonces ¿qué podemos hacer? defino las dos matrices y aquí está el método de este punto call join o sea es como unir columnas A B pero miren el orden pongo A acá que es la que va a ir arriba y B acá adentro que es la que va a ir abajo entonces miren aquí están unidas noten que aquí está la A y aquí abajita está la B pero la otra forma es que con la función defino la matriz A defino la matriz B y pongo B S que significa vertical como vertical en inglés y tac unir y pongo aquí la que va arriba y aquí la que va abajo y listo corre bien control S listo ya bien entonces ahí les expliqué como el manejo como la manipulación de matrices hasta el momento ahora ya vámonos para la parte más interesante las operaciones con matrices la clase pasada vimos esto como sumar matrices algo algo le hicieron algo hizo Google con el late algo cambió con un paquete o algo y la escritura en late ahora tiene como más tiene más le agregaron más creo que lo están como actualizando ya miren este tengo la matriz A y tengo la matriz B listo y quiero y quiero coger las matrices y sumarlas esto ya lo vimos en la clase pasada ¿qué dijimos que debe ocurrir para la suma de matrices? ¿cuál es lo más importante? el mismo tamaño deben tener muy bien deben tener el mismo tamaño ¿qué más vimos en la clase pasada? que las operaciones con la suma de matrices tienen las propiedades ¿qué? clausurativa asociativa conmutativa asociativa existencial en el canetro y tiene un inverso entonces miren esto que está aquí es una tarea que tienen que hacer tienen que verificar cada una de las propiedades ojo ahí solo lo estoy pidiendo verificar no demostrar hay una diferencia entre verificar y demostrar verificar es poner un ejemplo y mirar si se cumple o no se cumple demostrar pues ya es hacer todo un manejo matemático y todo eso entonces digamos yo quiero mirar si la propiedad conmutativa de matrices de la suma se cumple entonces miren lo que ustedes hacen para verificar esto ponen A igual ¿cómo me puedo construir aquí una matriz rápidamente? construyamos una matriz ¿cómo la construyo rápidamente? RAN RAN matriz eso muy bien eso platica RAN y miren que apenas pongo matriz ya me aparece la ayuda ya no tengo que esforzarme mucho ¿y de qué tamaño la quieren? alguien que nos diga de qué tamaño la desean 4 4 ¿se acuerda? no también mola 4 por 3 ¿sí? pero voy aquí copio esto miren esta ayuda que me apareció ahí y la pego aquí y le vamos a poner valores entre menos 5 y 5 es como más sencillo ah bueno corrí no me apareció nada ¿por qué? pues porque tengo que poner aquí el A para que me interima y ahí está la matriz que me acabo de inventar ¿listo? ahora ¿qué tenemos que hacer ahora? voy a inventarme ahora una matriz es que queremos verificar esta propiedad ¿no? ahora me voy a inventar una matriz ¿y qué hago para inventármela? pues me copio este código y lo dejo acá ¿y de qué tamaño me voy a inventar esa matriz B? ¿alguien me podría decir? ¿cuál tamaño decía acá? el mismo para que se pueda hacer el mismo tamaño 4,3 para que se pueda hacer perfecto y a esta matriz la vamos a llamar la matriz B listo miren ahí la matriz B tengo un error ¿dónde está el error? falta una coma al lado del 3 perfecto miren cómo le puede ayudar a uno esto para identificar un error si ven este como este chulito este ¿cómo se llama? como este cosito que uno usa para elevar en otros programas miren que él me está indicando que aquí por aquí está el error y aquí me dice que es un error de sintaxis o sea que escribí mal como cuando en la calculadora dice sintax error entonces corro y miren ahí está B ahora ¿qué hago? ¿qué hago para probar esa propiedad? primero probamos el lado derecho y luego probamos el lado ¿qué? primero el lado es bueno como quieran izquierdo y luego derecho como quieran entonces ¿qué pongo aquí? ¿si me van siguiendo todos? ¿qué pongo si la quiero probar muchachos? A más B A más B muy bien A más B listo le voy a dar correcto y mira lo que me aparece esta es la matriz ¿cómo se suma? pues ya lo vimos en la clase anterior ¿no? 3 con 0 3 1 con 4 5 0 con 3 3 0 con 0 0 3 con menos 3 menos 5 menos 2 ¿bien? ¿y qué pongo ahora acá? si quiero probarlo B más A B más A ahora coloquemos B más A B más A hay uno le embarré B más A B más A y le voy a dar correcto y miren B más A ¿qué pasó? que sí se cumple que sí se cumple ¿sí? porque estas dos A más B me dio B más A entonces esta propiedad chulito ¿sí? sí se cumple esta es la computativa para la primera no les pongo ejercicio porque la primera simplemente dice que si usted suma dos matrices del mismo tamaño le va a dar una del mismo tamaño y eso ya lo sabe después no la pero entonces ya tienen que hacer lo mismo ¿para qué? ¿cómo harían la asociativa? a ver alguien que me diga con palabritas ¿qué tendría que hacer? crear tres matrices muy bien crearía tres matrices y entonces pondría ya aquí finalizando una línea de código donde pone A entre paréntesis porque es para probar la asociatividad A más B y luego más qué sí después de utilizar las matrices anteriores sí claro si tú ya le diste correr aquí a esto entonces ya esto ya queda definido tocaría definir una C es más tú podrías hacer una línea aquí antes de empezar con tu estaban antes de empezar aquí con verificación tú creas aquí una línea en donde defines A y C podríamos hacer eso y definirlas todas de una ¿no? o sea hacer esto pueden hacer esto y aquí pongo ¿qué? a esta simplemente le pongo ¿qué? B B y a esta le pongo ¿qué? C listo ya quedaron definidas todas y ahora sí empiezo a mirar las propiedades entonces esta propiedad sería correr esto miren ¿sí? ¿y luego qué? y luego correr pero bueno es que en este caso sí se puede en este caso se puede porque todas deben ser ¿qué? todas son del mismo ¿qué? tamaño aquí aquí ¿cómo corro? creo que en la multiplicación no podemos hacer eso ya se van a recomendar es que la multiplicación es un poquito más pedidos y miren corro ahora esto sí sí se cumple la propiedad ¿qué? asociativo y tienen que hacer este elemento neutro hay alguien que me diga cómo probaría esto hay que definir el elemento neutro no le voy a poner cero porque Python no hace tan nombres que sean números entonces le voy a poner la matriz O ¿estamos de acuerdo? ¿qué pongo aquí? por eso no me gusta por eso no me gusta no por eso no me gusta no está mejor es que esto lo puedo ¿no sería de pronto poner una matriz de ceros? no voy a definir aquí una matriz A ¿de qué tamaño quieren esta matriz? a ver ¿de qué tamaño lo decían? alguien que me diga ¿de qué tamaño quiere esta matriz? ¿cuatro recuerdo? cuatro coma dos listo cuatro coma dos entonces tengo que buscar una matriz que al sumarla con esta me dé la misma menos cinco cientos A y le damos por ahí está en que hay alguien que me diga ¿cómo construimos entonces el módulo? el módulo de esa matriz ¿cuál sería? O igual a cero O igual al número cero no ceros ceros cuatro coma dos ceros cuatro coma dos perfecto y luego le digo que me imprimo esta matriz en cero pero no puedo entregar la O listo ahí está probemos a ver si es cierto que ese es el módulo ¿no? entonces ¿qué tengo que hacer? A más que O O A más O miremos a ver ¿qué me tiene que dar si se cumple? la matriz A la matriz A miren que sí efectivamente entonces ¿entonces ya entendieron cómo hacer el laboratorio? hacen una copia de esto la guardan en su drive luego pasan esto a la carpeta y vamos a ir probando es que vamos a ver muchas en el transcurso de esta semana y la otra vamos a ver muchas operaciones y propiedades entonces siempre les voy a dejar unas líneas ahí para que ustedes prueben las propiedades ¿listo? o sea va a ser un trabajo que vamos a estar haciendo de aquí en el caso ¿listo? entonces cuando ustedes vean estas líneas que digan existencia cuando vean esto que diga verificar verificación de las propiedades ya saben que esa es la tarea ¿cómo harían esta? el inverso aditivo ¿alguien se le ocurre alguna idea para probarlo? también tienen que ser ingeniosos esta se puede hacer como de como de dos maneras diferentes tres maneras a ver una matriz A inventémonos una matriz muchachos ¿ya les dieron regalos porque es que hoy es el día del hombre? ¿alguno ha recibido algún regalo? no no yo no sabía que era y vaya que a uno se le olvide el día de la muerte no se cuenta ese día no se cuenta se conmemora se conmemora el día del hombre el día del hombre es todos los días sí señor bueno entonces matriz entonces ¿cómo hacemos esto? a ver ¿qué tamaño? tres por cuatro ya que se puede dos coma tres a ver inventémonos listo con tratamos de limitar estos números que no me gusta ver esos números todos grandes ahí coloquemosle menos cinco cinco listo y imprimamos la matriz listo ¿cuál sería la matriz opuesta de esta? creo que la clase pasada la miramos mire tengo la matriz cero menos cinco menos tres cuatro dos menos cuatro ¿qué hacemos acá para construir la matriz opuesta? la voy a llamar B multiplicar por menos uno ¿no? la matriz bueno esa es una estrategia pero nosotros no hemos visto multiplicación por un número ¿cómo sabes que multiplicarlo sirve si no hemos visto esa operación? no hay de otra pensando pero así está bien pero entonces no hay de otra ¿toca qué? multiplicando por menos uno está bien construyo ¿qué? nos toca construirla aquí a mano ¿no? es una lista de listas entonces ¿qué valores ponemos acá? ¿qué valor pongo acá? cero ¿cómo a qué? cinco cinco ¿cómo a qué? tres ¿y el otro? menos cuatro menos cuatro menos cuatro menos dos menos dos y cuatro ¿cómo a qué? cuatro listo esa es mi matriz que supuestamente va a funcionar como el que? como el inverso aditivo ¿ve? ahí está y si sí es cierto entonces ¿qué debe ocurrir cuando lo asume? ¿qué debe ocurrir cuando lo asume? debe darme la matriz ¿qué? nula su compañero tenía una idea que también es válida la idea de él era definir B como qué? como menos uno ¿por qué? por la matriz A esa también funciona probémoslo acá agrego código y hagamos que A más B A más B bueno aquí no A más B ahí está también voy a hacer otra forma hay otra forma aquí que se puede hacer aquí en vez de ponerle menos uno por A ¿qué le pongo? menos A ¿será que lo funciona? sí también tres formas diferentes bueno y ahora vamos entonces para una operación muy interesante sigo pensando que algo hizo colaboradores con TAP se volvieron más le están haciendo modificaciones a Google colaboratorio yo no sé si es que lo están actualizando o lo están mejorando listo ya ahí va entonces miren le voy a vamos a mirar entonces ahora la publicación de matriz voy a ir aquí a recortar bueno es que también quiero que hagamos la analogía con el conjunto de los números tenemos tenemos los números reales la clase pasada vimos los números reales y nosotros ya nos dimos cuenta que los números reales tienen que suma el producto y esto se comporta como un esto es un campo esto es un campo ¿cuáles son las propiedades que tienen los números reales? propiedades números reales de manera para recordar imagen y esta imagen es la que me gusta y déjole recortar acá recortar recortar eso más nos hicieron ir a la universidad porque ¿cómo hago todo esto? y acá cortamos esto copio y se los dejo bien entonces noten que esta propiedad ¿cómo se relacionan estas dos propiedades esta y esta ¿cómo se relacionan? que cuando uno tiene que cuando uno encuentra un elemento que neutro uno llega y lo coloca aquí y se hace la pregunta si con esa operación ¿sí? a todo ¿qué? a todo número le puedo encontrar otro que el multiplicado me dé el modo ¿sí? aquí nos damos cuenta que si se pueden con todos excepto cuando A es que es cero ¿cierto? y además tenemos después una propiedad que se llama la propiedad distributiva que es una propiedad que une estas dos la suma y la multiplicación ¿sí? o sea la multiplicación se puede distribuir respecto a la suma hasta ahí vamos todos bien ¿sí? ¿cierto? nada bien ahora vamos a mirar pero la multiplicación de matrices ah no es modelo ¿sí? porque ahora es ah no está aquí ya entonces miren la multiplicación de matrices con los cerros ya control c vamos a dejar esto control listo ahí está entonces voy a guardar entonces para multiplicar dos matrices para multiplicar dos matrices ¿alguien averiguó la multiplicación de matrices? no para multiplicar dos matrices una miren la matriz A esta pertenece al conjunto al conjunto de las matrices de tamaño de m por m ahora tengo la matriz B que pertenece al conjunto de matrices m por p ¿ya ven algo ahí? ¿alguien ya se dio cuenta? bueno aquí digo que R pongo este R porque estoy diciendo que las entradas son números reales ¿no? también le puedo poner complejos si fuera un curso de variables complejas se trabajan los complejos pero no es de los números reales entonces ¿alguien se dio cuenta aquí que está pasando? A pertenece a n por m m n por p ¿en diferente tamaño? ¿ambas pertenecen a m? tienen diferente tamaño pero hay algo ahí las columnas las columnas primeras son iguales a las filas de la segunda perfecto entonces miren tengo la matriz A y tengo la matriz B pero para que se puedan multiplicar muchachos debe ocurrir algo importante aquí el número de qué de columnas de la primera debe ser igual al número de qué de filas de la segunda si esto no ocurre si esto no ocurre no se puede ni siquiera se ponga a hacer la multiplicación porque no puede ¿listo? esto con esto deben ser iguales ¿listo? estas dos cosas deben ser iguales ¿sí? y luego la matriz que le resulta al multiplicar le resulta aquí una matriz miren aquí A por B acá está A por B ¿y de qué tamaño quedó A por B? ¿de qué tamaño quedó A por B? M por P miren que quedó N quedó N que está aquí miren que es este mismo N de acá y este P que está acá es el mismo P que se encuentra acá o sea que el tamaño de A por B es el número de filas de la primera y número de columnas de qué y número de columnas de la segunda ahí está entonces eso que usted ve ahí es lo que tiene acá y acá viene lo más interesante miren esto las entradas de A y B es un C y Q C y J ¿sí? en donde cada C y J cada C y J que está acá es esto ¿sí? entonces ¿qué es? es la suma C y J es igual a la sumatoria desde R igual 1 hasta N de A y R por B R J ¿se lo entendieron? ¿o se confundieron? ¿se confundieron muchachos? sí profe un poco sí yo sé que sí no le paren bolas eso lo puse ahí para que se diera bueno pero les voy a explicar de una manera mejor miren es esto quiero multiplicar por ejemplo estas dos A y quiero multiplicar B ¿A de qué tamaño es? ¿de qué tamaño es eso? ¿3 por 2? 3 por 2 muy bien primero número de filas luego número de columnas y B ¿de qué tamaño es? 2 por 2 2 por 2 2 por 2 ahora viene la pregunta ¿se puede multiplicar sí o no? sí se puede ¿por qué? porque el número de columnas de esta coincide con el número de filas de esta entonces sí se puede multiplicar lo primero que debo revisar ¿listo? si no pues ni la A porque no va a poder entonces vamos a multiplicar entonces ponemos aquí la matriz A ponemos aquí la matriz A y al ladito esperen y corro un poquito de espacio abajo esta es la matriz A corro un poquito acá qué pena vamos a poner aquí y de una ¿qué? de una vamos a hacer ¿qué? A ¿por qué? A ¿por qué? les pongo la matriz A y al ladito acá le ponemos la matriz B le ponemos la matriz B entonces la matriz A ¿cuál es? ¿qué entradas tiene? 2 menos 5 4 menos 7 1 menos 3 y acá tengo menos 2 menos 4 menos 5 menos 6 ¿sí? y entonces esta sumatoria que ustedes vieron aquí que de pronto uno no la entiende mucho ¿sí? de pronto la pueden entender los que vieron quienes están en aplicaciones acá con ellos les enseñé sumatoria de pronto poniéndosela a pensar un poquito así pero digamos así de pronto uno se confunde pero miren la manera didáctica de hacer esto ustedes ven aquí la manera didáctica de hacer esta sumatoria y todo esto es esto esto lo que les está diciendo es que tomen de la primera matriz cojan la primera fila ¿listo? 2 menos 5 imagínense que esa primera fila la está poniendo aquí aquí al ladito de manera vertical si la pone de manera vertical ¿cómo le quedaría? 2 ¿cierto? y menos 5 ¿sí? y ahora miren lo que tiene que hacer este A y R por B y R B y R por B R J le está diciendo que multiplique este 2 con este menos 2 ¿cuánto da? menos 4 y le está diciendo este también le está diciendo que multiplique el menos 5 por el menos 5 ¿cuánto da? 25 y ahora ¿cuánto da 25 más que? más que 25 menos el que le dio arriba que es menos 4 21 21 eso es lo que está diciendo la sumatoria multiplique y sume ¿listo? y entonces la matriz que queda aquí la matriz que va a ir aquí ¿de qué tamaño va a quedar? 3 por 2 ¿por qué 3 por 2? porque el número de filas con el número de columnas eso muy bien porque esta de aquí es de 3 esta es de 2 o sea que la resultante va a ser de tamaño 3 por 2 entonces esta tiene que ser de 3 por 2 miren listo como ya yo sé que la resultante va a ser 3 por 2 voy a hacer esto para que no se pierda entonces va a tener 3 columnas 3 filas ¿cuántas columnas? 2 2 columnas o sea que va a ser así le puse punticos para que nos guiéramos ¿bien? no nos perdieron entonces empecemos ¿cuánto nos dio la primera? 2 por menos 4 digo 2 por menos 2 menos 4 y menos 5 por menos 5 25 25 menos 4 21 ese sería el primero 21 21 es el primero de estas ahora ojo ahí que no hemos terminado este ahora tiene que seguir con la siguiente columna entonces 2 por menos 4 menos 8 menos 8 menos 5 por menos 6 30 30 y 30 menos el 8 de arriba menos 8 22 muy bien entonces terminé entonces miren la primera fila pasa por todas las columnas y termina la primera fila ¿listo? bueno ahora voy a borrar a ver todos van a hacer en su cuadernito el cálculo de cuál es el que debe ir aquí y vamos a escoger a alguien a la sala y le preguntamos ¿cuál va a ir aquí y cuál va a ir acá? ¿cuál va a ir aquí y cuál va a ir acá? los dos de paso piensen mientras voy por ti mientras voy por ti gracias bueno estoy Gracias. 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 Sigo confundido, la verdad. ¿Sí? Sí, yo también. Madre, ¿les pasó lo de confusión? Bueno, pues mire, 4 menos 7, lo ponen acá vertical. Mire, es que si tuviera, pues madre, es que, lástima no estar presencial para uno tener plastilina para explicar. Tal vez sería como la de la primera, o sea, sería como fila. 4 y menos 7 y lo ponen vertical, ¿cierto? Y hace 4 por menos 2, ¿cuánto da? Menos 8. 8. Ahora hace menos 7 por menos 5, ¿cuánto da? 35. Más 35. Y hace esa operación, menos 8 más 36, ¿cuánto da? Menos 8. ¿Cuánto? 27. 27, que es el que dijeron acá. Ahora, ¿cuál sería el siguiente? A ver, si me entendiste. Ahora ese mismo sigue, pero por esta fila, por esta columna que ven. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos 16. Menos 16, perfecto. Más 42. Más 42. Muy bien. ¿Cuánto es 42 menos 16? 26. 26. Ahí está el 26 que nos acaban de decir. ¿Listo? ¿Quién fue el que me hizo la pregunta? ¿Quién más está confundido? Yo, pero ya. Yo también ya entendí, bro. ¿Quién dijo yo? ¿Nicolás? ¿Quién dijo que yo? Sí, señor, yo. Sí, pero ya. Todo bien. Ah, bueno. Entonces, mira, para saber si entendiste, entonces nos vas a decir entonces qué ponemos en las siguientes dos. Vale. Dame un momento, por favor. El que pregunta le toca hacer todo el ejemplo. La siguiente, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? La misma, ¿no? Coges ahora esto. Uno menos tres. Entonces, el primero quedaría siendo menos seis. El primero sería uno por menos cinco. Digo, uno por menos dos da menos dos, ¿sí o no? Ajá. Menos. Uno por menos cinco da más quince. Quince menos dos. A ver. Tres. Tres. Listo. Siguiente. ¿Cuál sería el siguiente? Uno por menos cuatro. Uno por menos cuatro, perfecto, da menos cuatro. Y menos tres por menos seis. Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho menos cuatro. Catorce. Catorce. Listo. Bien. Normalmente cuando si estuviéramos presencial lo haría con una hoja de cuaderno. Pongo aquí la hojita. Le doy, lo noto en una hojita, le doy la vuelta, lo pongo aquí. Pero es la desventaja. Algunos se ven afectados. Entonces este es tres por dos. Este es dos por dos. Y la resultante fue de tamaño que. Tres por dos. ¿Listo? Bueno, ahora. Háganse entonces de por haber. El primero que lo entregue y envíe por WhatsApp la imagen. Le damos un puntito. No, fue tan chistoso, profe. ¿Qué? WhatsApp está caído, profe. Profe. Ah, bueno, por eso. Es que no les quiero dar el punto. De todas maneras es lo mismo. Amable, profe. Profe, lo mismo. Lo mismo, profe. Adrián dice que da lo mismo. ¿Qué? 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 El primero que lo haga. Le damos un punto. Profe, pero. Pues. Creo que. No se podría. Por lo que. Cambia. O sea. Al principio sería. Sería dos por dos. O no sé. No sé si está haciendo mal. Pues sí, profe. Porque no tendría. No sé si hacemos lo que es. El profe dijo. Pues hay tres columnas. Y solo tendríamos dos números para voltear. Como lo hizo el profesor. Exactamente. Porque es que dos por dos. Por tres por dos. No tendrían los mismos. No tendrían los mismos tamaños. No tendrían los mismos tamaños. No tendrían los mismos tamaños. Como tal. Muy bien. Muy bien. Sebastián, ¿qué? Sebastián se ganó el puntito. Sí. Sebastián Chinchilla. Sí. Yo no les había dado puntos de parte. Bueno, se ganó un puntito de participación. Muy bien. Por estar en la jugada. Bien. Como dijo Sebastián. Pues eso ni lo hago. Porque no se puede hacer. Sí. Control C. Control V. Lo pongo aquí. Borro por acá. Y cuando ponga la otra aquí. Control V. La pongo acá. Entonces me doy cuenta. Que el número de qué. Que el número de columnas de esta. No coincide con el número de filas de esta. Por lo tanto este producto. No se puede hacer. ¿Por qué no se va a poder hacer? Porque mire. Cuando usted coja la primera fila. Y la ponga aquí de manera vertical. Ya no puede. Ya no puede hacer. ¿Sí? Entonces. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede hacer A por B. Pero no se puede hacer B por A. ¿Qué me estaría diciendo? Cumple la propiedad. ¿Cumple? No cumple. No cumple. No cumple la propiedad. ¿Qué? Con. No cumple la propiedad conmutativa. ¿Sí? Con seguridad. ¿Sí? No cumple la propiedad conmutativa. Entonces miren muchachos. Estamos ante un. Estamos ante un. Las matrices. Son un conjunto. Que no son iguales. A los reales. Ojo ahí. No se vayan a confundir. ¿Sí? Los reales son perfectos. Miren. Conmutativa. Conmutativa. Asociativa. Tanto para la multiplicación. Como para la división. Aquí ya se dañó la conmutativa. Y eso va a ser. Importante. De aquí en adelante. Para resolver ecuaciones. ¿Vale? Tengan cuidado. ¿Sí? No es lo mismo. A por B. Que B por A. ¿Listo? Entonces. Ya vimos la multiplicación. Ahora entonces. Vamos a explorar. Aquí en Python. Entonces miren. La que yo acabé de hacer ahorita. A por B. ¿Cuánto fue que nos dio? ¿A mano? 21, 22, 27, 26. Entonces miren lo que le da Python. 21, 22, 27, 26. Y miren la forma en la que se hace. En Python se usa la función. ¿Qué? El mismo que vienen usando el asterisco. Para multiplicar. Entonces aquí se los doy. En caso de digamos el de B por A. ¿Qué daría Python? ¿Da algún error o algo? Ah bueno. Sí. Miremos eso. Eso es lo que se llama. Eso se llama en Python. Levantar una excepción. O un error. Entonces miren. ¿Sí? Coloquemos entonces acá Python. Hagamos la pregunta que nos haga qué. B por A. B por A. Entonces levanta una excepción o un error. Y miren lo que dice acá. Uno se pone a leer. ¿Y qué dice acá? Shape error. Un error de forma. Shape error. Traducción. Error de forma. Y no vi cómo así que error de forma. Sí claro. Porque miren. Las matrices. El tamaño de las matrices. Eso se está cogiendo una 3 por 2. Y la está multiplicando por una 2 por 3. Entonces yo no puedo hacerlo. Es lo que le está diciendo. Entonces en la programación. Hicieron todo para que se levantara este error. Y le aparecerá usted esto. Bien. Entonces no se puede hacer. Miren. Una forma de multiplicar matrices en Python. Es con esto. Con el asterisco. Pero alguien podría usar también un método. Miren. Otra forma es usando este método. A punto. Multiply. No sé cómo se pronuncia esto. Multiply. Multiply. Bueno. No sé cómo se pronuncia esto. Multiply. A punto. Multiply. Y aquí pone la B. ¿Sí? Pero acuérdense que si pone B. Si lo pone al contrario. Ya no se puede qué. Hacer. O sea. Aquí el orden es importante. Si pongo B. Y aquí A. B y A. Pues esta ya no se puede hacer. ¿No? Esta me va a levantar también un error. Miren. Miren lo último. De una aparece. Los subrayos. ¿Sí? Eso es lo que dicen. Que Python es interpretado por esto. Porque él ya le está mostrando usted el error. Uy. Sí. Salieron las noticias. WhatsApp se cayó. Por ser el día del hombre. No. Tras del hecho. Y bueno. ¿Y dónde salió eso del día del hombre? Yo siempre me he preguntado eso. El de la mujer fue porque unas señoras. El de la mujer fue porque unas señoras en una fábrica se pasó un accidente, se quemaron y de ahí se conmemora el día de la mujer y el del hombre. Esa es el día de San José. Es como de la religión católica. De mal no estoy. Creo. No sé. Wow. Entonces. ¿Yo qué iba a hacer acá? Yo les iba a decir algo y ahora se me olvidó. Entonces les iba a decir algo y se me olvidó. Bueno. Así se hace la multiplicación de matrices. Yo quería mirar algo aquí. Este método muta la matriz A. Eso era lo que quería mirar. Quería ver si este método mutaba la matriz A. 2 menos 5, 4. No, no la muta. No, no es un método que mute. Es un método que entrega algo. Pero no lo muta. Entonces yo tendría que ponerle aquí. Miren que aquí uno pone A por B. Ahí se tendría que darle un nombre para guardarlo. Sí, tendría que darle un nombre. Por ejemplo, el nombre AB. Este lo podríamos usar. Digamos, si yo quiero algo así. AB. Y luego le digo aquí que me imprima AB. Algo así. Miren. Ahí está. ¿Listo? Bueno. Saltémonos esto. Entonces ya ustedes se dieron cuenta que la propiedad, ¿qué? Que la propiedad conmutativa no se cumple. ¿Cierto? Y aquí estuvimos haciendo un experimento. Bueno, aquí estuvimos haciendo un experimento con unos estudiantes. Ellos decían que, que de pronto se encontraba si las dos le ponían, ¿qué? El mismo, ¿qué? Que de pronto se lo hacían con el mismo tamaño. ¿Sí? Y también intentamos con el mismo tamaño. Miren, matrices cuadradas. Esta que fuera 3 por 3. Esta que también fuera 3 por 3. Y luego multiplicamos A por B. ¿Sí? Era para que las multiplicaciones, al contrario, AB y BA estuvieran definidas. Entonces llegaron a la conclusión que tenían que tener el mismo, el mismo tamaño, ¿sí? Para que tanto AB y BA dieran con el mismo tamaño. Y entonces al hacerlo así, miren que tampoco, ¿qué? Tampoco se cumple. O sea que definitivamente no es qué. No es conmutativa la matriz. Conmutativa. Ahora vámonos para la asociatividad. Aquí construí una matriz A. Y aquí construí una matriz B. ¿Sí? Y aquí una matriz C. Pero bueno, esta fue 5 por 4. Miren. No voy a borrar todo esto. Ah, pero ya se nos fue. Ya terminamos, ¿cierto? No me había dado cuenta. Bueno, hagamos esto, espérenme. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Voy a borrar estos dos. Listo. Y les queda entonces de tarea. Por eso era que lo estaba borrando. Para que no tuviera nada. La tarea. Entonces. Verificar. Tarea. Verificar todas estas propiedades de la multiplicación. Vamos a entregar esto. Y revisen la multiplicación por un escalar. Que también es muy fácil. Y también verifican que. Todas las de multiplicación por el escalar. O sea, van a hacer la tarea hasta acá. ¿Sí? Y la siguiente clase ya empezamos con matriz. Inversa. ¿Vale? O sea, les queda a ustedes verificar las propiedades del producto. Y verificar las propiedades del producto. De un escalar por una matriz. ¿Listo? O sea. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos suma de matrices. Multiplicación de matrices. Pero como tenemos dos conjuntos. Los reales y las matrices. Yo puedo hacer una operación entre los reales y las matrices. Y es multiplicar una matriz por un número. ¿Sí? Miren acá. Miren cómo se hace la matriz 3 por A. Tengo la matriz A. Acá está. ¿Qué es 3 por A? Pues poner 3 por la matriz A. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es multiplicar 3 por la matriz A? Todos los valores de la matriz por 3. Muy bien. Cada uno de estos elementos se multiplicó por 3. ¿Listo? Ya. Aquí están las propiedades. Entonces, ya ustedes empiezan aquí a verificar. ¿Vale? Eso les queda de tarea. Así yo empiezo, ¿qué? Con matriz inversa a la siguiente clase. Si no perdemos tiempo. ¿Listo? Bien. Gracias, muchachos. Ya. ¿Ya borré todo? Sí. Ya le pueden hacer una copia. Bueno. Chao. Vengan buenas. Buenas tardes para todos. Prove. 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 Ah, las sin asistencia. Sí. Sí. Sí, exactamente. Ah, las sin asistencia. ¿Quiénes son las que tienen asistencia? Juan Pablo. Señor. ¿Sí vieron el video? Sí, señor. ¿Cuál fue la primera palabra que dije al empezar la clase? Yo lo voy a pedir. A ver, expliquémosela todo. ¿Listo? Son las del 12, ¿cierto? Sí, señor. Ay, no. Todos los tengo que eliminar. Ya, listo. Bueno, preciosos. Prove. Yo tengo una cosita que decirles. Y me puede regalar un monete. ¿Algo que decirme? Sí. Es que lo que pasa es que yo el jueves que viene tengo que ir a la universidad. Porque tengo una clase allá. Sí. Y luego tengo su clase de 1 a 2. Entonces, no sé si... ¿Por qué no? ¿Se alcanzas a llegar? Ajá. ¿El internet de la universidad es bueno cuando no hay nadie? Demasiado bueno. Ya la comprobamos. Ah, entonces sí puedes tomar la clase allá en la universidad, Pablo. La biblioteca. Ah, listo. ¿Y este PP? No, pues mira, mira, mira y sí puedes. Si no alcanzas a llegar, yo entiendo que... Si no te conectas, quiere decir que no alcanzas a llegar. O que no pudiste. ¿Vale? Listo, profe. Gracias. Y des la clase. Bueno. Chao. Diciosos. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Todos están inteligentes. Exploren el notebook de Python, ¿vale? Explórenlo, explórenlo. Hagan la tarea. Ahí aprenden bastante. Listo, profe. Chao, 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 profe. Gracias.